La inquietud fue unir a las academias de la ciudad. Es un festival no competitivo, es amistoso. Son más de 500 bailarines, más de 20 academias invitadas. Se han venido de Tilizarao, de Justo de Ará, de San Luis. Así que felices, felices. Para mí es un sueño cumplido, espero se siga realizando. Esta vez fue una fusión con el Día Internacional de la Tierra. Nosotros como entidades formadoras tenemos que inculcar esto de valorar la naturaleza. Y el medio ambiente. Nosotros hacemos ritmos urbanos y latinos. Somos un grupo desde los 6 años a los 15. Estamos muy felices de estar acá festejando el Día de la Danza. Y que nos den la posibilidad de mostrar lo que hacemos. Nosotros bailamos en Santos Vega. Es muy lindo, muy lindo bailar en este escenario. Nos encanta a nosotros y quería agradecer por invitarnos. Hoy hacemos una fusión contemporánea con moda sustentable. Somos una escuela de modelos y presentamos que lo eco-friendly está de moda. Por eso nos estamos uniendo a este Día de la Danza y del planeta con esto de la moda sustentable. Estamos muy contentos siempre de venir al escenario mayor de la calle Angosta. Para nosotros es un orgullo, así que muy felices de esta invitación. Alrededor de 30, 35 alumnas tuvimos en escena. La verdad es una experiencia hermosa. Algunas de las chicas eran nuevas en compartir un escenario. Así que contentas, todos felices nos vamos. Lo que trabajamos con ellas es danzas urbanas. Sí, hacemos todos los estilos modernos, hip hop, reggaetón, fusión. Así que eso es lo que presentamos. Bien, de mi grupo son 16 las pequeñas, 20 las medianas y son 25 los juveniles. Emoción. Emoción. Alegría. Alegría, tuve nervios. Tuve muchos nervios y bailaron. Yo tuve felicidad. Yo tuve mucha, que mi mamá me dijo mucha suerte y le bailé con muchas ganas. Estuve muy emocionada por bailar en esta academia. Yo bailé todos los días en un escenario, pero me dio nervios. Y ya sé que el miedo ya se tiene que fuer, se tiene que ir.